Soy encogidos de los cimientos de una vida que se creía con el esfuerzo La balanza de la factura hace ver como se me derrumba Una vida que ahora dejo atrás, otra vida que tengo que empezar Deja adiós a la normalidad Y peligrosas desequilibrio mental Deja adiós a la vía, dos ciudadanos son abiertos Tengo las cosas sin huirón del tiempo, tiempo más lejos, tiempo se lleva ¡Gracias! En tiempos del caos, hilo enterrado en su multificado En tiempos del caos, hilo enterrado en su multitud Él fue lo que quería, nos esconderé la desesperación Converte y terminar, el vacío que queda en la red de luz En tiempos del caos, hilo enterrado en su multitud En tiempos del caos, hilo enterrado en su multitud En tiempos del caos, hilo enterrado en su multitud En tiempos del caos, hilo enterrado en su multitud En tiempos del caos, hilo enterrado en su multitud Gracias por ver el video.